Advertencia, este podcast es poco acertado y grosero, las voces de los comediantes son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Bienvenidos a la segunda temporada de Podcast Story! Ya estamos, ya este es el segundo capítulo de la segunda temporada, pero ahí sí ya tenemos que luces, el set musical, el presupuesto, ya tenemos patrocinadores. En Navidad nos fue bien, nos dio chance para comprar unas luces, otro micrófono y Lester adelgazó un montón. No, no, son mentiras, ella es nuestra invitada de esta semana, la licenciada. Ligia, pero ustedes. Sí, Ligia, a servir las T. A servir las T. Asesoría de los sábados, por favor. Asesoría de Pesis, de cómo salir preso si te agarraron en un carro en exposición personal. Cogiendo, Ligia. Yo lo dije de una forma técnica, y no estudia abogacía. ¿Qué más? Cum laude, ¿no? Summa cum laude, magna cum laude de la que, Marroquín, ¿no? No, San Carlos. San Carlos, sí. Un pochillero siempre. Sí. Y... Estando pera, ¿verdad? Recién graduada. Recién graduada. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Sí. Bueno, solo para... antes de empezar la temática, que siempre es la misma, la misma dinámica. ¿Cómo te sentís ya como estando pera graduada? Eso sí. Eso sí. No, pues la verdad que... genial, porque es un nuevo ciclo. Eso es muy bueno. Es una metamorfosis. Es una metamorfosis. Es un cambio. No, la verdad que es otro mundo lo de la comedia y pues... ahí sí que no es experiencia en la vida, ¿no? Hay que animarse a todo. Exacto. Y agradezco a mi tía, a mi mamá. A mi mamá, a mi tía, a mi agarrota. A Neto Brán, que le pagó la colegiatura con... A mi vecina culera, que ahí tengo materiales. A que no se calla. Si tienes un chiste de tu vecina, ¿no? ¿Ah? No, no, no. ¿Quién tiene chiste de su vecina de estos nuevos? No, no recuerdo quién. No sé. Independientemente, vamos a empezar con la misma temática. Liljirigia, por si no nos habías escuchado, que yo creo que es lo más común. Que nadie nos escuche. Todo bien, nos escuchan. Gracias a todos los del año pasado nos escucharon. Y este año, gracias. Estamos entonces siempre con... El Moncheto. El hijo del tercer mundo. Tu user de Instagram. Ligia Arralda. Ok. Bien creativa. Ya saben que es comediante, entonces... Solo le faltó poner Ligia Arralda en abogada.comediantestandard. Tengo dos. Tengo uno que dice abogada Ligia y el personal es Ligia Arralda. Y ahora tres Ligia Arralda stand-up. Solo dime Ligia. Siendo stand-up era me fue mejor. Lo mínimo. Saco copias y hago stand-up. Se alquila baño. Se alquila baño. Cabal. Y procuro. Bueno, te tocó trabajar el 24 y el 25 y primero. A veces si tocamos trabajar por los accidentes. Bueno. Los bolos. Los bolos. Y los que están en... Ahí tenés bastante chance. Ahí les cuento. Qué bueno. Por ser comediante. Dependiendo tu chiste. Dale a todos, si no nos vamos a ir acá. Bueno, pues vamos a comenzar con el episodio de hoy. Como ustedes no saben de qué trata. Vamos a ver qué tal les parece. Entonces, en el año de 1524 hace su entrada a Guatemala las fuerzas españolas. Comandadas por el capitán Pedro de Alvarado. Con el fin de conquistar el territorio. Los quichés y otros pueblos luchan contra los españoles. Pero al final de la batalla resultó en la conquista como hoy la conocemos. 54 años después de la llegada de los ancestros de Auronpley, Piqué y La Rosalía. En 1578 Felipe II de España creó la Real Audiencia de Guatemala. Que comprendía desde donde es Chiapas hasta Costa Rica. Y su capital era Guatemala. La Capitanía guatemalteca era esa. Este territorio era conocido como Reino de Guatemala. Los chavos que pusieron los nombres a las colombias allá en la zona 18. Se quedaron atrás con la real qué? Reino de Guatemala. Reino de Guatemala, imagínate. Que lujo. Que Montserrat. Entonces somos burgueses. Tenemos sangre española. Vas al Renato y te dicen, pase su majestad. Ajá. Ya toda mixtada la sangre. Cabal. Va. Ya es como aquella chupadera de fin de año que... Ah, bueno, esto es mi perfume. Ah, vale más. Chupando así de sobrante. No han visto videos que indigentes van a tomarse el alcohol para las manos de corrido. Así. Qué rico. Así se queda. Has probado el de la catedral. Claro. Y un su limón, va. Así para hacer caras. Cabal. Con su puñito de sal aquí. Va. Y aunque hoy en día usamos muchos sistemas que trajeron los españoles por cientos de años, el territorio fue masacrado. Muchos nativos murieron, destruyeron sus templos, establecieron una nueva religión, trajeron enfermedades, violaron a las mujeres y nos cambiaron el oro por espejos. Nos trajeron a sífilis. Esos fueron los gringos. No, esos fueron los gringos. Ajá. Otro día les contamos. Ajá, estuvo chilero también. Bueno, es para algunos. Los gringos, como siempre, queriendo ganar. Sí. No puedo ir así. Donando a vos. Pero los españoles, ¿qué enfermedades trajeron? Ah, pues traían pestes. Los de las ratas. Los de las ratas. Ajá. Y entonces, estamos seguros que durante estos cientos de años, muchos nativos quisieron partirle su madre a los conquistadores, ¿verdad? Y libraron. Como los de Nahuala con la policía. ¡Ahhh! ¡La madre! ¡Cállate! Es que es loco. Esa es la conquista. Esa es la conquista. Esa es pura anarquía. Esa es pura anarquía. Esa es pura anarquía. Está jalao. Puedo que sus marias tienen armas así del ejército y todo, loco. Las hacen, mano. Las hacen. ¿Tienen hechizas y tienen...? Sí, tienen. Ah, sí. Están más preparados que la policía. Están más organizados que la policía. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Pure Call of Duty, guatemala! ¡Nahuala! 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 Y el inicio del juego era así con Yamate y Babos. ¡Nahuala! Tienen que ir a conquistar Nahuala. ¡Nahuala! Y el mensajito aquí, una burbuja. ¡Nahuala! 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 El héroe de la historia se llamaba Kevin Adonai. ¡Nahuala! 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 Y aunque querían partirle a su madre a los conquistadores y librarse de ellos, no lo pudieron hacer hasta cientos de años más, va. Mucha más de 300 de años después. Cuando llegó la prócer Avenger Escuintleca, Doña María Dolores Bedoya. ¡Ah! De quien vamos a hablar hoy. ¡Qué ratos he querido yo que toquemos ese tema de la Dolores Bedoya! Ahí vamos a tocarlo hoy, vamos. Ok, sí. ¡Qué bueno que tocamos a una mujer al final en este programa! ¡Hala! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nunca hemos hablado de mujeres en este... ¿Yo soy gay? ¡Nahuala! 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 Amiga. No, papá. Pero entonces... Todo eso que a otros le van mejor con hombres que a ti, creo yo. ¡Nahuala! 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 Ahí te los paso. Pero entonces las constantes guerras de la corona, la corrupción y la evasión de impuestos habían contribuido al deterioro de las finanzas de España, mucha. Y mientras que el ataque de las pestes y las epidemias habían producido una gran crisis. Entonces España, a pesar de que tenía un puño de pisto y todo, estaba medio jodiéndose por todo lo que les pasaba. Y porque no pagaban impuestos, porque les cayeron las pestes, le cayó... ¿Cómo se llama? La peste bubónica. Ajá. Y entonces, ante esta situación y no obstante a todo lo que ya habían hecho, en el siglo XVIII ocurrió una serie de cambios administrativos en las colonias, con el objetivo de volver a España a antiguos privilegios económicos. A pesar de que ya habían chingado a todos los de aquí, todavía querían quitarle más cosas, porque sentían que estaban bajando en poder. Entonces estas reformas se llamaron reformas borbónicas y terminaron brindando beneficios económicos a grupos dominantes de la América española, hundiendo más al reino de Guatemala. Y Guatemala, todo desde Chiapas hasta Costa Rica, que era en ese entonces. O sea que lo de la SAT ya viene de años. Sí, cabal. Y ¿sabes qué es lo peor? Que la clase media, que eran todos los mestizos y todos los cobraban más impuestos. Siempre ha sido así. Eso sucede cuando vas a la universidad. Pero así como que no. ¿Y eso no pasa ahorita? Todavía. Yo pienso que sí, porque yo cuando estudié en la universidad, porque sí estudié. Ahí como los regímenes de la SAT están favorecidos para los que tienen más pisto. ¿Aquel recibía materias como toque de puertas 1? ¿Qué? Cobrador 1. Ah, cobrador 1. ¿Cómo correr rápido el perro? ¿Cómo usar corbatas y camisa blanca? Y andaba con un chaleco antibalas porque no lo... ¡Ajá! ¡Hala! Tienes que acabar en agua. ¡Hala! Pero para continuar, entonces, cansados de los abusos, fue ahí cuando Doña Dolores Bedoya apareció. Junto a Pedro Molina y Gavino Gainza y otros personajes que se convertirían en los próceres de la independencia. Son 12. Son 13. 13. Ahí está Francisco Marroquín, Rafael Andívar, Mariano Gálvez, Gavino Gainza. Pedro Molina, Gavino Gainza. Erick Barrondo. ¡Hala! Kevin Cordón. ¿Qué? Es Melachapina también. ¡Hala madre! Yo la vi. Y entonces, en ese tiempo la política y la educación en el reino de Guatemala eran cosas de hombres. Por lo que no era bien visto que una mujer supiera leer y escribir. Y mucho menos que opinara de política. Durante una reunión un político dijo que se necesitaba la participación de la mujer porque no tenemos quien nos haga los sanguchitos. ¡Hala madre! ¡Qué doloroso! Eso cuando le dijeron, ¿por qué no participan las mujeres? Estamos pensando en eso porque no tenemos quien nos haga los sanguchitos. Esa fue su respuesta. ¿Quién primero, verdad? Sí, sí. Ajá. ¿Quién marre aquí? ¿De dónde viene el machismo en Guatemala? Precisamente de ahí. Casualmente de ahí. Y escuchen esto, en aquel tiempo las mujeres se dedicaban a cosas más elegantes. Como el bordado, el cuidado del hogar. Y lo más atrevido que hacían era jugar naipes, ¿verdad? Jajajaja. Atrevida, ¿verdad? ¿Cómo ganaba? De prendas así, naipes de prendas. ¡Hala! La ralda así en la bomba. Aquí le va mi huipila. Aquí le va mi huipila. La ralda así en la universidad. Vendiendo... Mi faja, la perdí. Vendiendo tesis de la ralda ahí en la universidad. Un cabal. Tengo esta tesis y esta. Y este manojo de naipes, ¿qué quiere? Jajaja. Si me regalas en un codo naipes, te la regalo. Jajaja. Como que es Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Jajaja. Pero a pesar de todas las limitaciones, Dolores Bedoya aprendió a leer y a escribir gracias a sus hermanos. Quienes tenían una visión más moderna y le daban clases que ellos sí podían tomar. Pero Dolores Bedoya igual no era pobre. Ella venía de una familia como... Ah, seguro. Era familia media. Ajá. Pero igual no se podía... Ajá, que las mujeres estuviéramos. Es que definitivamente aunque tuvieran pistos no... No. No, las mujeres no podían hacer nada. No, ajá. Estaba bien marcada la visión entre hombres y mujeres. Sí, cabal. Las mujeres en la casa y los hombres podían putear, ¿no? No, no era así, ¿vale? Ajá, 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 ajá. No, jamás. No, jamás. Era, jamás. Era. 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 Y de eso se asustan. No era sin podcast. ¿Qué? Es que para ganar pistos. A la gran cabal. Y entonces, a los 15 años, Dolores junto a sus hermanos ya tenían reuniones secretas en su casa, junto a otros interesados en la política de Guatemala. Fue ahí donde el hermano de Dolores invitó a participar de estas tertulias a Pedro Molina, quien más adelante se convertiría en el esposo de Dolores y uno de los presidentes de Guatemala. Ajá. Pero Pedro Molina todavía no era presidente constitucional. Ahí tenían como... Bueno, Dolores tenía 15 y él llevaba como 6 años. Tenía como 21 por ahí. Ajá. Entonces ahí todavía andaban ellos como comenzando a hacer la revuelta, ¿va? Por todo lo que estaba pasando con la corona, ¿va? Y estas reuniones eran especialmente sobre política, pero también para pasar el chisme, ¿va? Ajá. Ahí se hablaba de lo que estaban haciendo en España. Ajá. Todo ese rollo. Cabal. Y con la gente, vamos, porque en ese tiempo era que aparte... Bueno, vamos a ver más detalles, pero ahorita vamos a ver unas cosas. Bedoya continuó secretamente en el ambiente político y se casó con Pedro Molina en 1804, cuando ella tenía 21 años y él 27. Dolores se casó con él porque no era machista, como la mayoría de los hombres en ese entonces, ¿va? Ajá. Entonces... Entonces la Bedoya sí estaba buena. Fue inteligente. Fue Pilas. Fue Pilas, ¿eh? ¿Fue Pilas o el más que quería alguien que barrera? Estás bien. ¡Hala! Los sanguichitos, decís vos, ¿verdad? No, pero era Pilas. La Dolores, sí, Pilas. Pilas, pilas. A pesar de que andaba toda a Doloría. Ajá. Barras, barras. Ajá. Por cartas. Ajá. 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 De imaginá... Así como que... La carta. mandame una foto tres meses después y cuando la miraba ya no estás como para mí esta carta fue confiscada por aduanas por pornografía y ahí empezó el meme aquel del soldado que regresaba a la guerra y tenía su bebé tres meses pero entonces que estuvieran apartados no permitió que se casaran la boda se hizo aquí en Guatemala y como no pudo venir Pedro Molina mandó a un amigo mandó a Joaquín Calvo que viniera a casarse con ella en vez de él como un vicario le dijo anda a casarte lleva esta carta que yo te lo digo que vas a casarte con ella y cuando se casó el papá ya se fue con ella para Nicaragua donde fue a dejarla con el esposo fue descamada un poder que le dio al otro a la que pasaría si eso fuera ahorita a la que loco no se puede si se puede legalmente legalmente se puede lo que trajimos la banda para este episodio chubretes si yo me quiero casar con mi persona mando a otro que se case para que me la traiga y también te puedes divorciar también eso sí eso sí eso está mejor porque vos no querés ver la cara si te querés divorciar no porque por ejemplo mi divorcio si es así porque allá en Honduras tengo una vicaria ¿y cómo te sientes? normal ¿cómo te sientes una vicaria en Honduras? toma es fácil y ella me representa a mí ante el juez y todo pero como nosotros nos divorciamos ya solo yo te imagino llega ella todo peludo así la barba ¿cómo es? de testosterona ella es hondureña ella es hondureña es una novada hondureña ¿usted me tiene que divorciar o le tiro estos frijoles? le dice y entonces y después de la boda su padre le acompañó para que se reuniera con su esposo en Granada donde tuvo cuatro hijos y vivió los primeros diez años de su matrimonio y continuó en la política porque a pesar de no estar aquí siempre estaba como inmiscuida en eso y como era Guatemala todo entonces siempre le importó eso y siguió en la política cuando regresaron al ambiente aquí a Guatemala diez años después todo estaba muy tenso y la independencia era algo que era necesario ya por lo que su participación en la política se intensificó aunado a todas las limitaciones del sistema Dolores administraba una finca también escribía poemas textos políticos criaba ocho hijos y además continuó con las reuniones secretas en su casa no tenían tele ajá por eso tenía chance para hacer tantas cosas cuando no tenía tele y como se los quitaba el gobierno bueno la gente en todas las desapariciones y todo tenían que tener un chingo de hijos también a la madre por si perdía uno cabal esos cuyos me parece en su cuarto como lleno de periódicos y hace ring la viduta de la madera dando vueltas y entonces como consecuencia de las reuniones que realizaban sus dos hermanos fueron capturados y uno de ellos fue condenado a la horca Dolores envió una petición a las autoridades solicitando la liberación de su hermano y el retiro de la condena la petición no la logró pero si logró que no lo ejecutaran en la horca se avivió pero no lo mataron al final digamos todo gracias a que Bedoya pudo intervenir pero que entonces estaba preso si se quedó preso pero no lo mataron digamos imagínate a vos te agarran y te dan esas dos opciones que preferís estar preso toda la vida o la horca que en 15 días te vas depende de donde estás preso o a vos si si yo eso me pregunto si fuera el sistema para detener posiblemente me creo en el debate y te enamoraste en una cárcel puta mucho hace poco vi un video donde unas chavas están enamoradas de unos presos y desde afuera de la calle les hacían como un abecedario con señas pero como no sabían usar señas usaban una toalla para hacer las letras desde afuera eso no lo viste en Orange este New Black no pero así les decían les mostraron su amor con letras y todo ese pedo a los presos pero cuando salieran ya estuvieran como novia ala que loco tenía una colega que hacía visitas a domiciliar a sus presos ella feliz eso no es ilegal no se puede porque ellos si tienen visitas con mujeres pueden llegar pupis también pero si llega la abogada y sucede y sucede a la que loco lo injusto a la injusticia las mujeres estoy presa no puedo tener ay que venga mi chavito no puedes la mujer no se puede si yo tengo esposo si pero si tengo un novio si no y en la parte masculina si se puede si se dan cuenta no ha cambiado nada no es cierto en serio las mujeres no pueden tener una visita así ya dice que raro la tenía que venir este episodio si que loco si hermano aquí aprendes si este episodio si lo van a ver fíjate si lo van a ver si lo van a ver entonces para 1821 la situación política era tensa debido a una serie de levantamientos en diferentes partes del reino estaban llevándose a la gente que estaba en contra del gobierno y de la corona también así como Guatemala en los 80 y 90 cabal con la guerrilla pero doña Dolores enteró que llamarían una reunión de notables el 15 de septiembre en donde se reunirían los representantes de las provincias con Gavino Gainza para decidir la independencia del país al saber que era probable que la mayoría votara en contra doña Dolores utilizó otra arma política permitida a las mujeres en su época conocida como trabajo de hormiga que era ir de casa en casa y decirle a la gente mire por esta razón usted tiene que votar a favor de la independencia y todo eso era pasar el chisme o evangelizar entonces por ahí de ahí comenzó si ella pudo nosotros también podemos o sea las mujeres llegaban y decían mire la independencia es buena vote por esto ajá o sea porque ya al final todos estaban jodidos mucha gente que no quería que se votara porque estaban acomodados pero para la gente pobre estaba haciendo un desmadre cabal como era esa entrevista de 1 a 10 como lo trata el gobierno ¿qué opinas de Alejandro Llamate? el cabal ha recibido bolsa solidaria alguna y por último unas 5 preguntas por mi atención ¿cuándo le hablé? ¿cuándo podría estrellas en base a esta encuesta? eso es súper de cédula eso es súper me importa la selfie y al saber que era probable que la mayoría votara en contra doña Herodora se utilizó esa herramienta y el 14 de septiembre de 1821 fue un día lluvioso pero en compañía de su pariente Basilio Porras se dedicó a visitar a los habitantes del barrio La Candelaria y Los Remedios para convencerlos que se presentaran en la plaza el día siguiente a quemar cohetes y entonces lo que hizo ella fue decirles miren ayuden miremos por la revolución y que no sé qué entonces mañana va a haber una reunión entonces quiero que ustedes vayan a esa hora y me ayuden a hacer bulla y a quemar cohetes cuando esté la reunión pasando exactamente para que no se haga la reunión no porque ella tenía un plan ahorita van a ver y entonces fue a estos barrios para que la gente le dijera que sí y que no sé qué y ella esperaba porque al final la gente le decía sí sí pero como se andaban levantando a la gente todos tenían miedo de llegar entonces el 15 de septiembre Dolores habló con don Pedro Molina y le dijo que fuera a la reunión y que hiciera su parte porque él sí tenía que firmar y que no se atrevía a regresar a su casa hasta que no trajera el acta de independencia firmada o sea esa fue como que la condición que le puso no vamos a coger más si no traes el acta firmada cabal cabal tenemos otro vehículo no me importa o como cuando tu mamá te decía me traes buenas notas o no entras a la casa cabal no hay cena y entonces ese día cuando ya se encontraban todos reunidos con Gavino Gainza Dolores recibió la respuesta de la población a la que había visitado como testigo de Jehová y se juntaron en las afueras del palacio a quemar cohetes y bombas de esas de procesiones no 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 de las bombas y entonces además Doña Dolores contrató una marimba para que tocara y se hiciera una gran bulla afuera y había gente que a pesar de que no los había podido ir a visitar por la bulla de la marimba llegaron también de curiosos y se hizo un montón de gente junto junto con otro grupo que también estaba peleando por la independencia los estudiantes de la USAC incluso hay próceres que se grabaron de la USAC cuando vinieron los españoles la USAC ya estaba tiene más de 300 años o 300 300 300 años más como 301 por ahí a entender si tiene un poquito más pero si es por la Real Academia por el rey este Carlos por eso es que se fundó aquí en Guatemala si hay cosas buenas de todo buenas malas es más yo creo que la universidad fue la segunda o tercera de Latinoamérica algo así porque si porque como había una universidad por capitanía y estaba la de México Centroamérica y unas dos en Sudamérica va y entonces el bullicio de la plaza por Doña Dolores y sus amigos hizo que la gente que los que estaban dentro del palacio se asustaran porque si no sabemos que está pasando afuera la gente viene a desmadrarnos porque si se hizo mucha bulla y los cuetes la marimba las bombas y entonces José Cecilio del Valle quien es graduado de la USAC Cabal quien al entender la señal previno a los demás que había que firmar la independencia en ese momento para evitar para evitar las consecuencias si la gente tomaba el poder por sí solos entonces Doña Dolores afuera hizo el desmadre para que dijeran que todos para que pensaran que todos iban a entrar a firmar y a tomar la independencia por sus manos y ellos se huevaron adentro y firmaron si fue el plan de tirar la expresión prácticamente y un dato que tal vez no sabían y tal vez Lester le vamos a decir que no sabe a favor en el billete de la 20 está donde se firmó la independencia en la parte de atrás está la firma de la independencia y ese salón donde se firmó la independencia es en el francés en el colegio francés en zona 1 ahí está ese salón ajá así está sobre la quinta avenida y es como un museo no es un colegio pero o sea lo utilizan sí lo utilizan no es como aula creo que es una dirección o algo así pero ese salón ahí fue donde se firmó la independencia que está como a dos cuadras del palacio nacional ahí por la discoteca donde nos presentamos ahí a una cuadra próximamente y entonces fue así como el 15 de septiembre se firmó la independencia de Centroamérica y doña Dolores dio el grito de la independencia antes que lo hicieran nuestros hermanos mexicanos si es cierto y eso es lo que a veces me si me molesta que hay cosas que Guatemala hizo pero por lo mismo que no estamos muy identificados como independientes o patriotas podríamos llamarla no hicimos bulla para tomarnos el atributo de que nosotros hicimos eso cabal como todo porque ahorita disculpa que me interrumpa también estoy hablando a la choc choc la voz le 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 vamos a una abogada y no vamos a hacer nada no es que si dicen grito de independencia rápido relaciona a México y ahorita estás diciendo lo que fue aquí en Guatemala si fue antes pero en Guate también hacemos la velada de independencia que fue más o menos esto si cabal que fue más o sea bueno por ejemplo en el correo donde yo estudié si se desvelaban el 14 para amanecer y dar el grito de independencia el 15 fíjate es más o menos esto que estaba pasando con Dolores Bedoya vos que chile era la historia de Dolores Bedoya y ahorita vamos a dar ya el cierre nada más entonces también México pudo firmar su independencia después y todo y fue así como una mujer escuintleca de clase media que tuvo el valor de aprender a leer y a escribir descuintla descuintla yo pensé que en el centro solo habían ladrones cocos somos gente buena somos gente pilas y cañeras y cañeras y ahora se van a su caña pegándola todos firme cañillas negras toda la gente en la zafra así negra ese fue el meme que salió de que habían puesto a pedir a Calo y ponen Dolores de Bedoya vamos a decirle a Lester que lo busca y entonces fue así como una mujer escuintleca de clase media que tuvo el valor de aprender a leer a escribir donde era mal visto se educó salió al frente alzar la voz por las mujeres y todos los centroamericanos y se atrevió a entrar a las casas de la gente en una zona roja y eso no solo refleja su valentía y su fuerza pero sobre todo la determinación que Dolores tenía por ser libre y luchar por sus derechos yo siempre he pensado que Dolores Bedoya es la primera feminista de Guate escrita seguro dentro de los mayas tal vez había alguna que no tenían anales que dijeran directamente el nombre de una persona pero ya a esta etapa de la vida si se escribía y Dolores Bedoya para mí es la primera feminista que de verdad se puede tomar muy bien por ella un aplauso y gracias a ella hoy dije a Paula que puede ser abogada gracias gracias si porque uno se que hubiera pasado si tal vez Dolores Bedoya nunca hubiera la hubieran matado antes de hacer todo eso cabal hubiera tenido un precedente que las mujeres podían o la machetea si imagínate quien sería la Dolores Bedoya actualmente la pirulina hola la Tutti Furrata ¿ves? la Tutti Furrata la Tutti tiene muchos seguidores muchas seguidores mujeres y así bueno pero es que ella no es feminista ella es como más de inteligencia emocional ajá es que muchos seguidores está muy difícil está muy difícil hola Sandra Torres Sandra Torres es como ah no la Ruzana Valdetti también ella luchaba pero es que ella no son feministas ellas dominan el interés ellas solo han logrado cosas que otras mujeres no han logrado la Menchu sería más como Menchu ajá es que Menchu se ha luchado mucho por los derechos indígenas ajá no es tanto por las mujeres sino por los derechos indígenas bueno pónganos en los comentarios ¿quién piensa? ¿quién piensa? ¿quién piensa? la chapina la pirulina se diga y también Ligia no tiene ninguna relación por si quieren escribirle a su Instagram vayan a hacer un show vayan a hacer un show no va a tener shows déjame verlo que no va a tener shows porque está como mucho que hacer excepto no creo que los sábados pero igual si vas a tener algún show lo avisanos y lo publicamos en nuestra página para que vean igual a nosotros y los shows que vamos a tener entonces muchas gracias por ver este episodio Podcast Story le agradecemos a Ligia Arranda por estar con nosotros en este segundo episodio y estamos siempre con con el hijo del tercer mundo y con no se olviden si les gustó denle like y si les encantó vayan y compartan el video gracias y no se olviden de darle suscribir vemos vemos en 3 2 1 vas a aplaudir también no me dijeron se nos olvidó decirte que cuando yo digo 3 todos aplaudimos ajá si se me queda bien me aplauda así va ha sido una tortillería un aplauso y aplauden todas así como a su tierra 3 2 1